Bueno, esto es una prueba para ver cómo graba esta camarita nueva que me he comprado, nene Sí, me he comprado una camarita nueva, que mola, que te caga Sí, mira, con luz se ve mejor Hola, cómo mola Bueno, pues veremos qué tal se escucha y todo Hasta la próxima